El grupo de niños aparece en escena, se detienen frente al edificio y de pronto, uno de ellos trepa las rejas y logra ingresar. Luego, otros dos menores también se deslizan entre los barrotes. Los dos de mayor contextura hacen el intento, pero no pueden entrar y se quedan en la parte exterior. La misma cámara los capta después de media hora cuando salen con algunas mochilas, siempre de manera escurridiza. Ocurrió en este edificio multifamiliar de la urbanización San Eloy. Los moradores contaron que los tres menores subieron hasta la azotea y robaron artículos de valor de dos habitaciones. Una de las puertas estaba forzada. Esto es del dueño del departamento que yo... Que tiene ahí sus cosas guardadas. Sí, ¿no? Todo era de eso, sacaron un colchón, sacaron zapatillas, adornos, lo dejaron real por el camino. Uno de ellos robó un par de zapatillas nuevas y dejó las suyas. Han tenido todavía para cambiarse las zapatillas, ya no son zapatillas viejas ahí. ¿Son de niños esas zapatillas? Son niños y nosotros jurábamos que esta reja por ser gruesa era bien segura, pero mire. Los vecinos quedaron sorprendidos al ver en las imágenes que fueron niños y adolescentes los autores. La denuncia fue presentada ante la policía.